SIGAMOS NUESTRA SUERTE Ya, ya, basta, 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 basta. Ay, ay, a ver, perdóneme, joven, perdóneme. No le quiero ser, no sé, como una señora grosera, ¿verdad? Que no lo soy, soy muy educada. Pero ya mejor váyase, ¿no? No, ¿por qué? Acába de llegar, Trini, aparte mi papá no está, por favor. No, 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 y no, y no, y no. Por favor. A ver, a ver, jovencito, mire, yo veo en sus ojos que usted tiene inteligencia, una sagacidad, ¿verdad? Sí, pues sí. Claro, por supuesto, mire, entonces con sus ojos sagaces e inteligentes, preste bien atención y mire con sus ojitos todo lo que hay alrededor, ve a esta casa, mire las comodidades que hay aquí, la elegancia, el buen gusto. Porque, ¿sabe usted? Allá en las casas duplex de su barrio, joven, uno daba dos pasos y ya estaba en la cocina, ¿no? Dos pasos para el otro lado y ya estaba en la puerta, un saltito y ya estaba en el patio, ¿no? Aquí uno se cansa caminando de un lado a otro, de un lado a otro. ¿Me explico? Sí, no, sí, sí, se explica, explica. Qué bueno. Eso explica la condición, ¿no? Bien, tu abuela está bien, bien sana.